Hola, 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 ¿cómo te llamas? Elena, Elena, y vienes de... Almácera, de Valencia, de un pueblecito. Ok, ¿qué vas a cantar? I will always love you de Whitney Houston. I will always love you y en guitarra. ¿Qué no puedo respirar? I know, I think of you every step of the way. Eso yo quería. Oh, I, I will always love you. Letamos directo. No, Luis. That it's all I'm taking with me. So goodbye. Let's go, let's go, let's go. Please, baby, don't you cry. We boys know I'm not what you need. But I, oh, I. I will always love you. Dios. Pero se ve bien. Votamos. No, espérame una cosa. Ay, no. Espera, espera, espera. ¿Qué nomás te niego? Lo que acaba de hacer tiene una sensibilidad que yo hacía muchísimos años que no veía encima de un escenario. Ay, muchas gracias. Ha sido increíble, de verdad. Gracias. Has triunfado. Para mí es un sí. Sí. Uno. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Dos. Ya tienes claro para no tener que tirar. Olvida la contabilidad. De momento, es un sí. Sí. Tienes cuatro síes. ¿Qué guapas? Es que encima es muy buena la chica. Yo quiero que me prometas que si me toca a mí en algún momento ser tu mentor, ganes esta edición de Factor X. Te lo prometo. Permíteme que no vas con él. Yo soy el primero. La quieren todos. Más que yo, yo. Vamos.